Conexión Sintiendo mi corazón Mientras poco a poco cae el sol Un poco de anhelo por amor Meditación Alegría, belleza y amor Una indescriptible sensación Lo único que importa es tu intención Tranquilo Con el viento y las olas del mar El amanecerá, aparecerá Y yo sigo perdido en tu mirada Discovery Home & Health presenta Tu cocina, tu medicina ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos Puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros Al ser combinados de manera óptima Se convierten en remedio para varias dolencias comunes Efectivos como la píldora o el jarabe Pero traídos desde el huerto No es por nada que 400 años antes de Cristo Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna Dijera, sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa Descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural Presentado por Doctor Rojas y el Parque de la Salud Bueno, muy buenas tardes, es un placer para mí nuevamente estar en sus hogares Compartiendo información educativa, información que ayude a transformar vidas Que nos dé un sentido de conciencia diferente sobre nuestro estado de salud Sobre todo que veamos la medicina más desde la parte preventiva Y no como siempre la hemos visto manejando solo la enfermedad Sino que la idea es que este tipo de programas La información que nos otorga el Doctor Rojas con sus programas Con sus atenciones en parques de la salud Nos permita finalmente en tener un envejecimiento exitoso En ganar años de vida saludables Años de vida donde nos sintamos con paz interior Con un buen trámite de nuestras emociones Y con información que nos permita alimentarnos de forma adecuada y hacer ejercicio Vamos a tener un programa muy lindo Porque vamos a hablar de rehabilitación y deporte Resulta que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta Que el deporte o el ejercicio es como si fuera un medicamento Y requiere una prescripción Por eso no todas las personas pueden hacer cualquier deporte Por eso nuestros cuerpos están diseñados para actividades físicas diferentes Y eso es lo que vamos a entender un poquito hoy Cómo hacemos un adecuado direccionamiento del ejercicio Cuál es la mejor edad para empezar a hacer ejercicio Entonces hay gente que dice, no, es que mi niño está muy pequeño Hay personas que ya están muy grandes Entonces dicen, no, es que yo ya estaba que voy a empezar a hacer un deporte Entonces hoy vamos a tomar todas esas herramientas Para que comprendamos cómo es adecuado el adecuado manejo de nuestro cuerpo Quiero también contarles en el programa de hoy Que el doctor inicia este fin de semana el programa de transformación Transformación del alma Es un programa que tenemos que se da en el monasterio en Chinchiná Es un programa muy, muy, muy especial Los invito a aquellas personas que se sientan en este momento con depresión Que se sientan que su vida no tiene ningún sentido Desafortunadamente a nuestros parques de la salud Tenemos personas que llegan a los 50, 70, 80 años Y dicen, es que siento que nunca he sido feliz Y realmente tener la oportunidad de ayudarnos a gestionar nuestras emociones Entender que es una inversión en nosotros mismos Porque nunca es tarde para aprender a ser reír Para tener paz interior Para que realmente esos hermosos pensamientos Que nos acompañan en esta vida Viajen con nosotros a la próxima Entonces es importante que nos demos Esa inversión en nuestra salud y en nuestra alma Para ayudarnos a transformar El programa de transformación, como les decía Se desempeña acá en Chinchiná Lo hacemos con el apoyo de Medicol Que tenemos ahí a psiquiatría, psicología Nos apoyan también terapias del alma Como en terapia de mandalas, cromoterapia Sanando al niño interior El doctor Afecto, el doctor Montoya Que también es muy conocido por ustedes Entonces este es un programa muy lindo Que los invito entonces a que lo revisen en redes sociales Que llamen al call center para conocer un poquito más acerca de él El doctor acaba de terminar también Anolaima En Anolaima estaban haciendo las pasadillas Entonces les hemos dicho que nuestra intención Es tener programas y diferentes servicios Que estén al acceso de todas las personas Entonces en Anolaima se están ofreciendo consultas Se está ofreciendo terapia neural Medicina tradicional china Y pasadillas de un día o de dos Para que les quede mucho más fácil De pronto económicamente ir a vivir la experiencia Y empezar a transformar sus vidas Pronto vamos a tener también el 2 de abril Algo muy bonito que se llama Mujeres Impactantes Mujeres Impactantes se va a realizar acá en la ciudad de Manizales Y es una feria de mujeres empresarias De mujeres emprendedoras Entonces los invitamos Va a participar también Chagra Que es el restaurante de comida vegetariana Vamos a tener algunos productos de Positives Está también Sabazana Que es un nuevo proyecto de nosotros Desde el Parque de la Salud Entonces realmente que tengan esta oportunidad De conocer que las mujeres nos debemos empoderar Que nos debemos de volver comunidad Porque las mujeres desafortunadamente Hemos sido muy duras entre nosotros mismas Y entre nosotras realmente podemos generar enlaces sanadores Podemos generar comunidad emprendedora Podemos ser protagonistas de nuestra propia historia Entonces lo que nos propone Mujeres Impactantes Que ya nos van a mostrar la publicidad Es empezar a hacernos visibles Para la sociedad de Manizales Para la sociedad de Caldas En este programa vamos a tener Clases de yoga Alimentación saludable Manejo de nuestra salud Desde la prevención también De toda la parte de la salud femenina De nuestras hormonas De conocernos mejor Terapias con Florecer con Carolina Galvis Entonces los invitamos también Para que revisen nuestras redes sociales Y miremos cómo vamos a tener ese contacto En Mujeres Impactantes Ese sábado 2 de abril Bueno Listo entonces Vamos a hablar un poquito De la prescripción de la salud Entonces como yo Del deporte Como les decía El ejercicio es un medicamento Entonces cuando nosotros nos formamos En medicina física y rehabilitación Que es mi especialidad Oficiatría Ahorita que vamos a tener Un acompañante muy especial Que es médico deportólogo Nos explican que el ejercicio Requiere una prescripción Entonces el modo La intensidad La frecuencia El tipo de ejercicio Entonces ¿Cómo escoger un ejercicio adecuado? Entonces lo primero Es que la mejor edad Para empezar a hacer ejercicio Es más o menos entre los 3 Y los 4 años de edad ¿Por qué una edad tan joven? Porque es que cuando llegamos A consulta mucho más tarde Entonces llegamos a los 20 y tantos 30 y algo 40, 50 Y les decimos a nuestros pacientes Que la salud Para sus problemas La solución Para sus problemas De las rodillas O su solución Para controlar el peso O su solución Incluso para su parte mental Es hacer actividad física Ya no existe el hábito Entre nosotros Entonces realmente Es muy difícil desarrollarlo Pero no imposible Ya vamos a hablar de él Entonces tener esa oportunidad Que los niños Realmente a los 3 o 4 años Empiecen a explorar ¿Cuál es su deporte ideal? Es el mejor momento Para que ellos Lo empiecen a sentir Como algo típico en su vida ¿Cómo lo deben de hacer? No vivamos a través De nuestros hijos Permitamos que ellos Reconozcan Porque entonces los papás Dicen No es que a mí me gusta el fútbol Y llevan al niño Y el niño llora Y no le gusta Y resulta que a él le gusta La natación O no le gusta el baile Recordemos que nos tenemos Que empezar a sacar Ese chip De que existen estereotipos Para diferentes deportes Las artes marciales Ya las practican Con mucha frecuencia Hombres y mujeres La natación Las artes marciales Yo las recomiendo mucho En niños con hiperactividad Porque el arte marcial Implica tener un control Del cuerpo Mantener posturas Requiere concentración Y disciplina Entonces es un deporte Muy adecuado Para niños Que sean muy inquietos El tema de la natación La natación Es un deporte De supervivencia Entonces aprender a nadar A aprender a manejar Un vehículo Es casi como cosas Que no deberían de ser opción Simplemente porque sea un deporte Sino que la natación Realmente salva vidas Entonces los niños Desde los primeros meses Incluso de edad Pueden empezar Con esa exploración De la natación Y ya luego hacerlo De forma competitiva Que va a ser muy bonito A través de esto Está el patinaje El patinaje también Es un deporte Que lo podemos iniciar En los niños O especialmente las niñas Porque a veces Pueden tener una posición De los pies Que caminan Como con los piecitos Hacia adentro Entonces cuando usted patina Los pies van un poquito En uve Entonces este tipo De deporte Le va a permitir Le va a dar la oportunidad De mejorar La alineación De los miembros inferiores Entonces miren Que existen muchos deportes Entonces la danza El ballet La gimnasia olímpica Una infinidad De exploraciones Pero permita Que el niño Sea el que vaya A un lugar Y al otro Y finalmente identifique Cuál es su mejor deporte Realmente los deportes No llegan a ser tan costosos Porque dicen No es que no tengo plata Resulta que siempre En los barrios O en las comunidades Existen unas canchas O algo Donde usted puede Incluso el niño Intentar que lo explore Que vaya dos o tres horas Antes de asumir un costo Por ejemplo De los niños Son muy antojados De muchas cositas Entonces ven un deporte Y ya quieren entonces Que los tenis Que el uniforme Una cantidad de cosas Entonces una recomendación Es no compren demasiadas cosas Cuando un niño Quiera empezar Una actividad deportiva Sino que darle primero La oportunidad De que lo explore Que vaya Que mire Si le gusta Que persista un poco En la actividad Porque al principio Se les vuelve muy Un tema social Porque sus pares Es decir Los otros amiguitos Están practicando El mismo deporte Entonces por eso Se quieren engomar En comprar una cantidad De cosas Que luego van a resultar Pues como regalados O olvidados Entonces una de las recomendaciones Es permita que el mismo Lo explore Permita que vaya A diferentes escenarios No haga inversiones altas Para que luego usted Como padre No se vaya a sentir frustrado Y realmente apóyelo Cuando ya lo haya identificado Y genérele una disciplina Porque muchas veces No es que hoy no quiere ir Parte de cuando Este adulto Y no vaya a tener Esa sensación De que quiero renunciar Siempre a un trabajo Que es un poquito típico De los milenian Es que no persistes Mucho en algo Y es porque los papás A veces son muy benevolentes Entonces dele una disciplina Con amor Pero que él sienta También agrado Por ese deporte Entonces bueno Ya hablamos un poquito Cuál es el momento inicial Para empezar el deporte Desde los tres o cuatro años Se puede hacer Bueno en este momento Vamos a ir a unas notas Saludables Y ya les vamos a contar Entonces después En la edad como De escolar O en la adolescencia O en las edades futuras Que más impacto Podemos tener desde el deporte Muchas gracias Siempre nos hablaron De que las grasas Eran peligrosas Que debíamos evitarlas Y en los años 70 Inclusive la Asociación Americana Del Corazón Nos decía Cuidado con el consumo De grasas Consuma más alimentos Con carbohidratos Porque las grasas Porque las grasas Pueden ser peligrosas Para el corazón Empezaron a aparecer Los productos light Los productos bajos En colesterol Todas las personas Empezaron a comprar Margarinas Porque no eran tan peligrosas Para nuestras arterias Todos preocupados Todos preocupados Por el taponamiento De las arterias Con las grasas Y así como La medicina Va avanzando Y los ayunos Intermitentes Cada vez se demuestran Que tienen un gran efecto Para la salud Que comer 6 veces al día No es lo adecuado Pues en el consumo De grasas También debemos Actualizarnos Para no seguir Cometiendo errores Que han cometido Nuestros antepasados Que hoy podemos ver Que los han llevado A la enfermedad Las grasas Son uno de ellos Es muy diferente Consumir Grasas Procesadas O aceites Refinados Como los que utilizan Para fritar Los alimentos En restaurantes Y en la calle A utilizar Grasas De origen Vegetal Que son En cocciones Diferentes O ni siquiera Tienen cocciones Como puede ser El aceite de oliva El aceite de chía El aceite de linaza El aceite de coco El gui Que son prensados En frío Y estos aceites Los vamos a utilizar La mayoría En alimentos crudos O en nuestro plato Cuando ya está servido Solo el aceite de aguacate El aceite de coco Y el gui Los podemos llevar Al sartén Para preparar Ciertos alimentos Como puede ser El huevo O alguna proteína Que vayamos a preparar Los otros aceites Debemos limitarlos A las ensaladas O a los alimentos Cuando ya están En el plato Este tipo de grasas Lo que nos permiten Es Aportarnos Muchos nutrientes Tener más saciedad Y recordar Que nosotros Tenemos un alto Porcentaje De grasa En nuestro cuerpo Y muchas rutas Metabólicas En nuestro cuerpo Funcionan Gracias a las grasas De la testosterona De los estrógenos Muchas funciones hormonales En la tiroides Nuestro cerebro Es 60% grasa Entonces Decir que no vamos A comer grasa Por lo peligrosa Que puede llegar a ser Es delicado Y también está Muy llevado Por la desinformación Porque comer Mucha grasa Procesada O frita Si es supremamente Peligroso Pero consumirla En alimentos Como los que hemos Mencionado Además Los frutos secos Que también son maravillosos Es supremamente Diferente No hay que tenerle Miedo a las grasas Hay que tenerle más miedo A los carbohidratos Refinados Al exceso de azúcar Que cuando los consumimos En exceso Se convierten En azúcar Y luego Se van a convertir En grasas Porque llegan al hígado Se van a Se van a Reservar Perdón Como glucagón Y finalmente Se van a transformar A transformar En triglicéridos Es decir En grasa Y es cuando empiezan A aparecer Los famosos gorditos Y el sobrepeso Entonces Tampoco podemos Pretender Que solo vamos A quemar grasa De nuestro abdomen La grasa La empezamos a quemar En todo nuestro cuerpo Pero para eso No es solo Dejar de comer Grasas En general Porque las personas Le tienen miedo En ocasiones A comer aguacate Creyendo que Las va a aumentar De peso O que les va a subir La grasa En su cuerpo El aceite de oliva O los aceites Que he mencionado Y esto es falso Comer aguacate No te va a engordar Comer aceite de oliva De linaza De chía De coco Para nada Todo lo contrario Va a aportar A que las arterias Tengan una adecuada Salud cardiovascular A que nuestro cerebro Este sano Y también Nos va a dar Mayor saciedad Para no tener Que estar consumiendo Tantos carbohidratos Refinados Lo que si debemos evitar Son los fritos Son los aceites Que ya hemos mencionado Como el de canola El de soya Todos estos aceites Que se consiguen En tarros plásticos Que deben ser sometidos A temperaturas altas Antes de que estén En nuestra mesa Las margarinas Tóxicas Para nuestra salud Cuando empezamos A dejar estos alimentos A un lado Y empezamos a consumir Grasas sanas Nos damos cuenta Que nos sentimos mejor Más saciados No tenemos que consumir Tantos alimentos Como son los carbohidratos O el azúcar Inclusive Y empezamos a recuperar Nuestra salud Así que no le tengan miedo A las grasas Elijan muy bien Cuáles grasas Van a consumir Y empiecen a implementarla En todos sus alimentos Al desayuno Al almuerzo Y quienes tengan cena También Agregarle aceites A sus alimentos Incluir los frutos secos Que estén allí También presentes Quienes toman café Agregarle una cucharada De aceite de coco De gui Para que también De más saciedad Y sea El famoso Café bulletproof Hay muchas herramientas Que podemos empezar A utilizar Para que las grasas Estén presentes En nuestra alimentación Disminuyendo Las otras Porque no tendría sentido Seguir consumiendo fritos Y además Consumir Las grasas sanas Que hemos mencionado Reemplazamos Las grasas Que nos hacen daño Con las grasas Que van a aportar En nuestra salud Conexión Sintiendo mi corazón Mientras poco a poco Cae el sol Un poco de anhelo Por amor Meditación Alegría La belleza Y amor Una indescriptible Sensación Lo único que importa Es tu intención Tranquilo Con el viento Y las olas Del mar El amanecer Aparecerá Y yo sigo Pedido En tu mirada El detergente Biodegradable De Vieco Elimina La suciedad De las prendas Logrando una limpieza Profunda Y delicada Dejando un dulce Arómaco Cuida el agua Que llega A nuestros ríos Y mares Con Vieco Productos biodegradables Empieza sostenible Y consciente Continuamos acá Con el programa Ya tenemos entonces La compañía Del doctor Arboleda El deportólogo Que les estaba comentando Entonces doctor Bienvenido A este programa Del día de hoy Doctora Natalia Y para toda la Teleaudiencia De Conexión Vital Muchas gracias Por la Invitación Y muy contento De estar en el programa Muchísimas gracias Y nosotros súper contentos Porque realmente Creo que van a quedar Aprendizajes muy bonitos Del programa de hoy Realmente Cosas muy significativas Y muy tangibles Muy fácil de hacer El ejercicio Realmente debería ser un hábito Como simplemente comer Nuestro cuerpo Realmente no lo pide Cuando hemos llegado A ese nivel de trascendencia A ese nivel de conciencia Bueno en este momento Queremos mostrarles Las imágenes De la conferencia Que va a dar El doctor Rojas En Bogotá En el Hotel Radisson Para que se programen Para que asistan Para que aprendan A comer Como desintoxicar Su cuerpo Aprender un poquito Más sobre el tema De los enemas Entonces tenemos Entonces por favor La imagen Para que verifiquemos Y entonces Conozcan los horarios Y todo Y puedan tener acceso Entonces a A ir a esta charla Primero de abril 5 pm Hotel Radisson Entonces por favor Se programen Estarán Santiago Y el doctor Jorge Enrique Allá para atenderlos Y darles un abrazo Bueno también entonces Tenemos Las fechas de transformación Como les decía Iniciando el programa Nuestro programa Para transformar el alma Entonces tener esta oportunidad De darle el regalo A alguien Que esté en una depresión Que esté con Un adecuado Manejo de sus emociones Entonces tenemos Programa 27 al 2 de abril Abril 24 al 1 de mayo Mayo 22 al 28 Junio 26 A julio 2 Entonces por favor Miren en redes sociales Contáctense con el call center Para que programen Ustedes o sus familiares Este realmente Espacio de transformación Para ustedes Bueno entonces Ya queríamos Profundizar un poquito más Ahorita hablamos de Cómo iniciar nuestra Etapa deportiva Dijimos que entre los 3 Entre los 4 años Dar la oportunidad De entrar a esa conciencia Y a ese hábito Del deporte Para que realmente Se vuelva algo más Entre nosotros Pero entonces Ahorita queremos hablar También un poquito Qué cosas nos hacen riesgo Para tener lesiones Entonces qué de nuestro cuerpo Nos puede Por la técnica Por nuestra alimentación Por nuestra forma Que es nuestro cuerpo Como les decía ahorita El hecho de que Hay personas que tienen Las caderas más anchas La conformación de las rodillas La masa muscular Que tienen previamente Iniciar el ejercicio Pues nos van a generar Mayor riesgo de lesiones Entonces el doctor Nos va a comentar Cómo preparar nuestro cuerpo Y cómo evitar esas lesiones Muchas gracias doctora Claro Para hablar de rehabilitación Pues es muy importante Y en el caso De las lesiones deportivas Es importante conocer Cuáles son esos factores Condicionantes Que pueden ser De la persona O pueden ser asociados También al medio ambiente Y cuando hablamos Del peso corporal O sea El incremento O el exceso de peso Pues puede hacer Que el impacto Se incremente Sobre algunas articulaciones De carga Sobre todo La rodilla También caderas Problemas Problemas De mal calentamiento Estiramiento Inadecuado Aspectos de Enfermedad Lesiones previas O sea Son un sinnúmero de aspectos Que entramos a considerar La misma técnica Yo no puedo O sea Si no tengo Una preparación Adecuada Para X disciplina Pues ir a hacer Una práctica De ella Sin la debida Progresión Digámoslo así Pero también Podemos hablar De aspectos Medioambientales La humedad En el terreno Digamos Las superficies lisas La iluminación Insuficiente El mismo calzado Son factores Que tenemos que Entrar a revisar Para dar Algún tipo De pautas Pues que se puedan Pero cuéntenos Un poquito Respecto al calzado Que es un tema Muy importante Porque realmente Cuando uno va Y compra unos tenis Pues uno realmente La mayoría de las veces Lo compra como por lindos Porque le parecieron Pues como que los colores Eran agradables Pero es que resulta Que no reconocemos Que podemos tener unos tenis Pues para cosas deportivas Para simplemente salir Con jean Pero existen también Tener unos tenis especiales Para trotar Tenis para fútbol Entonces como ¿Cuáles son las características A grandes rasgos Para buscar un deporte Y un calzado? A grandes rasgos El calzado debe tener buena Generar buena absorción Del impacto Tener cierta caída Hacia adelante Que la parte posterior Sea fija Eso lo encontramos En la mayoría De tenis Y de zapatos Que utilizamos Para la actividad física Llámese fútbol Llámese trote Llámese cualquier tipo De disciplina Pero también O sea Ya hay que entrar A considerar Otra serie de aspectos Como el agarre Como digamos El tamaño De los zapatos No debe ser muy amplio Ni muy corto Alguna vez Y eso también Asociado Al terreno Donde se va a competir O donde se va a entrenar ¿Y qué opina usted De esos tenis Que tienen cámara de aero Que tiene ese sistema De amortiguación En el talón? Bueno Esos tenis Dependen De la condición Digamos Para el trote Que se Produjeron Y se Y se Llevaron Realmente Algunos Generaban mayor Absorción Del impacto Y digamos Una de las fases Sobre todo La fase De apoyo Más que la de despegue Pues perdía Mucha eficiencia Y se sabe Que por ejemplo En el trote Donde algunas veces Se recomiendan No No mejoran tanto Pues como Como el tiempo De la carrera Pueden ayudar un poco Pero Digamos que Además pues Por experiencia propia No Son zapatos Importantes Pero Es mejor Utilizar Digamos Aquel calzado El calzado Adecuado Para la pisada Que podemos Tener cada uno De nosotros Entonces O sea Siendo bueno Pues De todas maneras Creo que Para muchas De las disciplinas Y para mucho De lo que lo utilizamos No es Tan eficiente Bueno Tenemos acá Un poquito El maniquí Yo quiero como Que reconozcamos Algo importante Lo que les decía Y el doctor Me va a apoyar Y es los tipos De cuerpos No todos los cuerpos Están hechos Para todos los tipos Deportivos Entonces Nosotras Las mujeres Tenemos una cosa Que se llama El ángulo Q Y es la posición Que tiene nuestra cadera Respecto a la rodilla Entonces acá Hay un huesito Que se llama El fémur Y especialmente Algo que a veces Puede generar Una bursitis Trocantérica Y es un hueso Prominente En esta área De acá Giremos Giremos acá Un poquito Acá Donde está El glúteo Y empieza El pliegue Inguinal Y en esta parte De acá Es donde está Ese huesito Que yo les digo Que es el trocánter Y este hueso En relación A la rodilla Genera Un ángulo Que se llama El ángulo Q Entonces por eso Es que nosotras Las mujeres O las personas Que tengan muy prominente Esta caída Entonces cuando son Muy caderoncitas Pues ese impacto De trotar O ciertas cosas Que pueden generar Saltar El trote Van a generar Mucha más artrosis De la rodilla Van a generar Mayores tendinitis Entonces por eso Existen determinados cuerpos Lo que decía el doctor También el tipo de pisada Resulta que por temas genéticos Por temas de formación Como decíamos De la infancia Pues hay unos Unos pies Que van un poquito Más hacia adentro El pie plano Hay unos pies Que van un poquito Más hacia afuera Entonces doctor Cuéntenos un poquito Sobre la conformación De los cuerpos Y los deportes Más adecuados Bueno entonces Muy importante Tener en cuenta Todo ese tipo De aspectos Por ejemplo En lo que mencionabas Las mujeres Presentan más problemas De hiperpresión patelar Precisamente porque Voy a tomar la figura Tenemos aquí la rodilla Entonces cuando Nosotros hablamos De la patela La patela Desde Desde el punto De vista biomecánico Es una estructura Que incrementa Las fuerzas De tracción Cuando nosotros Hablamos En física De una palanca O sea Las palancas Como un gato Que nos permite Levantar un carro O sea Aquí La patela Digamos Tiene una función Similar O sea Como palanca Permite que Podamos Tener buena fuerza Para la Extensión de la Rodilla Entonces Sobre estas zonas Cuando hay algún tipo De desviación Por ejemplo No solamente Con los problemas De la pelvis Sino la desalineación Patelofemoral Llámese Digamos Como se llama Popularmente La persona Garetas O la persona Rodillojunta Patiapartada Para no hablar Pues como De términos técnicos Entonces Van a Van a Generar Un desgaste Mayor De esa patela Entonces Es muy importante Aquí hay uno De los Aspectos Claves De la De la rehabilitación O sea Como Debo hacer El tipo De fortalecimiento Y es muy importante Que el médico Pues pueda Dar una orientación Porque a veces Tampoco Con Con fortalecer Es suficiente Entonces Aquí tenemos Una gran cantidad De problemas El cartílago Acordémonos Que es un tejido Que poco se reproduce Entonces hay que cuidarlo Y A pesar de que hay una Cantidad De Publicidad Claro Hay algunos productos Que ayudan Pero La mejor Posibilidad Con el cartílago Es prevenir Alguna Lesión Entonces Decimos que Es importante Esta palanca Porque Nos va a ayudar A mantener Una buena Fuerza Entonces Hay que ayudarle Fortaleciendo Las estructuras Que estabilizan La rodilla Sobre todo El cuádriceps Que es el músculo Más potente Del organismo Y A partir de acá Pues hay muchas Lesiones Por hiperpresión Patelar Por algunas De estas Desalineaciones Lo mismo Otra serie De condiciones Del pie Creo que es muy Frecuente Y quiero que usted Le cuente un poquito A los televidentes Y es que los niños Ahorita que dijimos La iniciación deportiva Pero ya cuando están Como en edad de crecimiento Entre los 11 y 14 años Van a tener una tendinitis De Osgo Isleiter Entonces cuéntenos Un poquito de ese dolor Cuando ellos dicen Que molesta Como en la parte anterior De la rodilla En esta partecita Mostrémosles ahí En la rodilla Aquí El Osgo Isleiter Que pues técnicamente Se llama como una Apofisitis de tracción O sea Esta zona Se inflama Por la tracción Les decía Que el músculo Más potente Del organismo Es el cuádriceps Entonces cuando hacemos O sea Hace actividades De salto repetitivo Y de mucho impacto Pues tiende A arrancarse O a despegarse O a salir Este tendón En la zona De inserción Y como esto Es cartílago Entonces finalmente Muchos de esos problemas Van a desaparecer Cuando termina El proceso de crecimiento Entonces muy importante Entonces ahí empezamos A conjugar muchos aspectos Una persona Con sobrepeso O con obesidad Pues va a generar Más tracción Sobre esa zona Y obviamente Pues va a haber Más Más Posibilidad de lesión Es que recordé En este momento Que usted está hablando Tanto de la rodilla Y todo Y de esa preparación En el boom Del tema del crossfit Entonces se aumentaron Las consultas Realmente mucho Desde deportología Y desde fisiatría Porque son saltos Muy fuertes Son cargas de peso Muy exageradas Es una energía explosiva Sí Entonces realmente Creo que también En su consulta Seguramente se dispararon Las lesiones Debido al crossfit Ahora no queremos Pues que quede La sensación De que el crossfit No es bueno Tenemos casos Muy interesantes Inclusive de personas Que habían querido Reducir peso corporal Y eran muy juiciosas Con el ciclismo Con otros deportes Y lo lograron Con el crossfit Pero llegaron A un proceso Progresivo O sea Yo no puedo Por el hecho De ser activo Físicamente O de haber ido A un gimnasio Terminar de la noche A la mañana Haciendo burpees Es inadecuado Sí Listo Entonces acabamos Como tocando Muchos temas Y cogiendo herramientas Muy interesantes Sobre el deporte Vamos entonces A unas notas saludables Y ya regresamos El limpiador desinfectante Para pisos de Vieco Combina compuestos Naturales Como el vinagre Y el bicarbonato De sodio Dejando un agradable Aroma herbal Que creará Un ambiente natural En tus espacios Vieco Productos biodegradables Limpieza sostenibles Y consciente Bueno vamos entonces A dar unos saludos Muy especiales A Pierre A Luisa A Estrella Luisa También Rojas Tatiana Graciela Es gente que está conectada Y está haciéndonos Muchas preguntas En este momento Entonces les agradecemos Por estar interesados Acá Preguntarnos más cosas Por acá había Algún tema muy interesante Y es cómo empezar La parte de Deportiva Teniendo en cuenta Que muchas veces Iniciamos en el gimnasio Y al otro día Ya amanecemos Que no podemos Ni caminar Entonces no queremos Volver al gimnasio O cómo buscar Como el deporte Adecuado Sin tener tantos riesgos Cómo prevenir Cómo iniciar de forma Evitando lesiones Porque muchas veces De una práctica deportiva De una práctica deportiva Yo tenga que cumplir Con eso Entonces aquí hablamos De factores de adherencia Entonces ¿Qué es lo que más me gusta? Si yo Nunca he hecho actividad física Pero de pronto Asistí Algunas clases de baile Esa es una forma De hacer actividad física Y que puede generarme Más adherencia O si fui patinador O cualquier práctica De actividad física Que haya realizado Dos Es importante Empezar Progresivamente Hemos tenido casos De personas A las que le hemos dicho No, haga 10 minutos En una sesión De ejercicio Y hágalo dos, tres veces En la semana Pero prográmenlo Y empiece a generar el hábito Y vaya incrementando 5 minutos Que de esa manera Habrá menos posibilidades De molimiento De dolor posterior Asociado con la actividad física O con el ejercicio también Y va a ser más seguro Que esa persona permanezca A veces O sea Ahora ¿Cuál es el motivante Que hace que Hagamos actividad física? Una de las grandes motivaciones Es la reducción del peso corporal Pero resulta que muchas veces Al inicio de un programa De actividad física No vamos a lograr reducir Peso corporal Inclusive en algunos casos Se puede incrementar ¿Por qué razón? Porque si yo someto Al organismo A un estrés físico Al que antes no había sometido Pues el organismo Se tiene que defender Y mejora masa muscular Entonces muchas veces En los dos primeros meses No vamos a lograr reducir Peso corporal Para que nos quitemos De la cabeza Que es que si no pierdo peso Entonces la actividad física No es eficaz Entonces incrementos Graduales En intensidad En frecuencia En duración De la actividad física Y sobre todo Con aquella actividad física Que a nosotros Nos haya gustado más ¿Qué podemos practicar? Bueno resulta que con el ejercicio Hay unas características Muy especiales Y es que yo a mis pacientes Les digo que el ejercicio Es muy desagradecido Los estudios dicen Que incluso cuando uno Está más de ocho horas Acostado Empieza un proceso De desacondicionamiento físico Porque hay personas Que el fin de semana Se quedan sábado Y domingo Acostados Y empiezan el lunes A trabajar con dolor de espalda Porque realmente Estar en tiempos Tan quietos Y tan prolongados Hace que las fibras musculares Pierdan oxígeno Y hace que estemos Menos preparados Para soportar cierta carga Entonces por eso El ejercicio De ser muy repetitivo Cuando usted tiene Un entrenamiento regular Porque usted practica Un deporte O usted va al gimnasio Si deja de ir 15 días Lo que les acaba de decir El doctor Tiene que empezar de cero Porque si usted pretende Volver a la misma intensidad Que tenía previamente De una lesión O de una pausa Es probable que en ese momento Vaya a empeorar su lesión O que vaya a ocurrir Una lesión Porque su cuerpo No está preparado Para volver a cargar La misma cantidad de peso De resistencia De intensidad Entonces una de las recomendaciones Para evitar lesiones Es que empecemos Muy gradualmente Y si lo suspendimos Por algún motivo Toca empezar nuevamente de cero Otra de las recomendaciones Muy importantes Cuando van a la consulta Y nos preguntan Por la iniciación deportiva Es el tema de la hidratación Y es que muchas personas Cargan el termito Entonces con el agua Con determinada bebida Pero resulta que Es que la hidratación Debería de ocurrir Antes de iniciar el deporte Uno debería tomarse Siquiera dos vasitos Con agua Antes de hacer el entrenamiento ¿Por qué? Porque es que resulta Que nuestro cuerpo Está conformado En un 70% por agua Y en un 30% Por los diferentes tejidos Pero si cuando usted empieza Cuando usted empieza a hacer el ejercicio Empieza a sudar Y empieza a sacar Toda esa agua Que está dentro de sus células Entonces por ejemplo En el caso del cartílago Usted va a tener que sacrificar El agua que necesita Para lubricar ciertos tejidos Para moverse Y eso hace que ellos Se rasguen O se fracturen Con mayor facilidad Entonces por eso Es muy importante Hidratarse Antes de la sesión deportiva Para que usted Este en mejor condición Y tenga un mejor desempeño Y evite las lesiones musculares También ahorita El doctor habló un poquito Sobre el tema del colágeno Entonces del colágeno Hay muchos mitos Y es porque entonces Algunos hablan Que es gelatina sin sabor O que entonces La gelatina blanquita O la de pata de res Entonces realmente Existen unos preparados especiales De colágeno hidrolizado Pero el doctor lo dijo Y es muy claro Nosotros nacemos Con una cantidad de colágeno Y lo ideal es mantenerla Lo más que se pueda Y estos suplementos de colágeno Lo que nos hace Es tratar de mantenerlos Y tener como algo Un poquito más hidratado Pero olvidarles no perderlo Por eso el colágeno Pues en mi concepto Funciona muy bien Hasta más o menos Hasta los 55 años De ahí para allá De pronto ya deja de ser Un poquito tan efectivo A nivel articular Quizás pueda funcionar Un poquito más En el tema del cabello De uñas, de piel Pero a nivel articular Realmente el efecto más grande De nutrición A nivel de estos tejidos Lo vemos es antes De los 55 años Entonces es información Muy importante Para evitar lesiones Una cosa que ocurre Como muy acaloradamente Y el doctor ya me apoya También en eso Es que la gente llega A entrenar Entonces dice Ay voy a entrenar Y entonces voy a calentar Y es un calentamiento Ahí como todo raro Como que saltan Incluso cuando van A jugar fútbol Unos veces que voy a calentar Y dan como tres vuelticas Allá a la cancha Y listo Y entonces empiezan Pero realmente no tiene Una rutina de estiramiento Una rutina de calentamiento Entrenamiento Enfriamiento Y estiramiento final Que es lo que va a prevenir Mucho las lesiones Entonces cuéntenos Un poquito Entonces Para complementar algo Frente a lo de hidratación Dos puntos específicos La inquietud Si la hidratación Con agua sirve O no sirve Y resulta que Pues las empresas Que producen Bebidas deportivas Hay un estudio Grande Inclusive Que se hizo Para Definir Hasta donde Había diferencias Entre hidratarse Con agua O hidratarse Con una bebida deportiva Y realmente sabemos Que Si la práctica De ejercicio No demora Más de 60 90 minutos Es similar A hacer la hidratación Con cualquiera de ambas ¿Por qué? Porque nuestro organismo Tiene Muy buena reserva De micronutrientes Y de electrolitos Entonces Difícilmente Por hidratarme Yo con agua En una actividad física Que demore Hora y media Voy a terminar Con calambres Por déficit De sodio O de potasio Lo otro Que lo habíamos mencionado Alguna vez Revisar O sea ¿Cómo sé yo Que me estoy hidratando bien? El mejor marcador clínico De una buena hidratación Es el color de la orina Si yo hice actividad física Y fui al baño Y la orina es oscura Quiere decir Que no me hidratea adecuadamente Y frente a lo del calentamiento Pues el doctor Edward L. Fox En su texto De fisiología del ejercicio Aclara todas esas dudas Y ellos Han recomendado Hacer una calistenia De dos minutos Para entrar a hacer Una fase Activa De estiramientos Y luego El calentamiento Como tal Que va a variar Dependiendo Del tipo de Duración De la actividad física O sea No es Que yo vaya a demorarme Calentando 15 minutos Para una actividad Que en total Va a ser de 50 minutos No, no es así Pero si es importante Pues que Que se tengan en cuenta Ambas cosas Antes del inicio De la actividad formal Tanto Calentamiento Como estiramientos Entonces tener una preparación Para el entrenamiento Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre el estiramiento Y el calentamiento? Es que en el estiramiento Yo estoy llevando Mi cuerpo A una posición Sostenida Tratando de mantener La máxima elongación Mientras tanto Voy respirando Puedo mantenerla Por ejemplo De 10 a 15 segundos Entonces lo voy rotando Entonces normalmente Uno lo puede hacer De cefalo caudal O de los pies a la cabeza O de la cabeza hacia los pies Pero hacerlo como De forma organizada Como les decía Tratando de mantener La postura Vigilar muy bien La ergonomía O como lo estoy haciendo Pues porque si yo estoy Estirando el codo Pero lo estiro es acá Entonces no lo estoy haciendo De forma adecuada Entonces mirar muy bien La técnica De como lo hago El calentamiento Hace referencia Más a movimientos De pronto De pequeña amplitud Repetitiva Como ya para preparar Un poquito más el cuerpo Para la explosión Del movimiento Y como tal El entrenamiento Y al final Nuevamente Estiramiento Y enfriamiento Entonces son como Los componentes Porque en los músculos Se acumula algo Que se llama El ácido láctico Entonces el ácido láctico Es lo que nos hace sentir Al otro día Cuando nos levantamos Que no nos podemos Ni mover Y es porque quedó Acumulado en los musculitos Que lo hemos hablado También una de las teorías Respecto a la fibromialgia Entonces darle la oportunidad Al cuerpo De hacer ese barrido final A través del estiramiento Nos va a permitir Que al otro día No nos sintamos Pues como con tanto Con tanto dolor Y tanta limitación Funcional Entonces mire que Estamos hablando De cosas muy fáciles Realmente Yo sufro un poquito Cuando los niños Porque ya lo veo Muchos de los niños Desde los 10 O 14 años Que van a consulta Y son tiecitos Y porque son tiecitos Y dicen Pero es que el va a fútbol Tres veces a la semana O a baloncesto Y es porque los profesores Que los entrenan No les miran La técnica para estirar Entonces les dicen Bueno niños Vamos calentando Vayan estirando Que vamos a empezar Y ellos de cualquier forma Se tiran al piso Y hacen ahí Un estiramiento A la carrera Porque los niños No están en ese estado De conciencia Para entender Cuál es la técnica Para hacer un estiramiento Entonces realmente Debemos hacerlo De forma adecuada Un tema también Que tocaba el doctor Es muchas veces La persona dice No es que yo camino mucho Yo salgo a caminar Todos los días De 8 a 9 de la mañana Pero están tiesos Llenos de retracciones Muchas veces Les hemos dicho En el programa La clave del envejecimiento Es un adecuado estiramiento Si usted estira Todos los días Ojalá a la mañana Y la noche Sus músculos Van a estar elásticos Para reaccionar Si a mí se me cae El celular en este momento Y yo tengo Un buen estiramiento Y yo tengo más forma De sacar la mano Y de reaccionar Sin que ocurra una lesión O yo me voy a caer Y voy a poner la mano Voy a poner la pierna Y no tengo tanto riesgo De que se desgarre mi músculo Pero si yo estoy toda retraída Pues ellos se rasgan No puedo reaccionar Entonces cuando uno imita A un viejito O cuando hay una obra de teatro A los niños los disfrazan Siempre se los digo A los viejitos ¿Cómo los imitan? Entonces todos encorvaditos Con las rodillas fraccionadas Porque los músculos Se acortan Entonces el hecho De que usted salga a caminar No le está exonerando Que tenga que estirar Entonces realmente Son procesos diferentes El ejercicio puede tener Un impacto osteomuscular Y un impacto cardiopulmonar Entonces el doctor También es muy experto En el tema de rehabilitación cardíaca Entonces queremos que nos cuente Un poquito Que es entrenar Por ejemplo Los huesos Y los músculos Y las articulaciones Y que es entrenar El sistema cardiopulmonar Muchas gracias Doctora La rehabilitación cardíaca Digamos Oficialmente La organización mundial De la salud La reconoció En 1963 Pero acordémonos O lo que dice Pues la historia De la medicina Es que el ejercicio Fue proscrito O sea No fue recomendado Durante mucho tiempo Incluso A inicios del siglo XX Todavía era Entre comillas Prohibido Hacer actividad física Para personas Que habían tenido Problemas del corazón Entonces digamos Que la rehabilitación cardíaca Lo que busca Y de acuerdo Con la organización Mundial de la salud Es digamos Llevar a una condición Del paciente A una condición Tan normal Como era Antes de Su evento cardiovascular Sin embargo Cuando Se han visto Este tipo De problemas De infartos Porque El estilo de vida No era el más adecuado Pues nos encontramos También con la sorpresa De muchas personas Que lograron Incluso Rehacer su vida Y a partir de que No es solamente O sea La rehabilitación cardíaca No es solamente ejercicio Claro Hay una Y de eso pues Hablaremos más adelante De manera mucho más amplia Pero Es dirigir Una serie de actividades De estiramientos De calentamiento Actividades aeróbicas Que son dirigidas Y que son monitorizadas Para ver la respuesta Del corazón Pero también En la rehabilitación cardíaca Aparecen muchas otras Facetas Digamos Frente a lo que llevó A la persona A ese evento cardiovascular Digamos A ese infarto Que Hiciera Que Mejor dicho Que pudiera revertirse Todo ese tipo De condiciones Entonces llámese El consumo de cigarrillo De alcohol Alimentación inadecuada O sea Todo eso es Importante Dentro de la rehabilitación cardíaca La educación Sobre La reincorporación laboral Que más es lo que se debe Tener en cuenta Para la vida cotidiana Etcétera Etcétera Y dentro de la actividad física Pues Sabemos que Cuando nosotros Realizamos ejercicio físico Entonces se genera Una deuda de oxígeno O sea Se empieza A necesitar Mucho Mucho más oxígeno Entonces estimulamos Al organismo A que Forme nuevos vasos sanguíneos O Lo que se llama Angiogénesis Precisamente Para facilitarle Al corazón Enviar La sangre Más fácilmente Más fácilmente Entonces también Eso ocurre En todos los músculos Del organismo Incluido el corazón Y Hay una serie De Estudios Que se hicieron Desde hace mucho tiempo Y la verdad Pues voy a contar algo Muchos pacientes A quienes no Se les recomendaba El ejercicio Pues lo hicieron Y La evolución fue muy buena Y eso fue lo que puso A pensar a muchos Investigadores Hasta donde estábamos O se estaba pues En lo correcto En No recomendar La actividad física En una persona Con problemas Del corazón Hoy en día Pues también Problemas pulmonares Hace Hace dos décadas Por ejemplo Una persona Con Con EPOC Inclusive Grados de hipertensión Pulmonar Leves y moderados Se prefería No No hacer actividad física O era de muy baja intensidad Hoy en día Los programas Son Con Administración De oxígeno Durante las sesiones De rehabilitación Con una respuesta Muy buena Inclusive Después de 36 de 48 Sesiones De rehabilitación Bueno realmente Este es un tema Muy muy apasionante Y muy al alcance De todos Porque Realmente hacer ejercicio Está en la posibilidad De todos Es solamente meterlo En la mente Es meterlo En nuestro estado De conciencia Entonces Realmente Es un tema Que si nosotros Aprovecháramos Tanto el ejercicio Reconoceríamos Las ventajas Que tiene nuestra salud mental Como nuestra salud física Vamos a unas notas musicales Y ya Unas cortes De salud Y ya les contamos Más cositas El parque de la salud En Manizales Te espera Para vivir Una limpieza De colon Con recambio De flora intestinal Este programa Todo incluido Te ofrece hospedaje En sus bellas Cabañas campestres Las actividades Matutinas En la Maloca Meditación Chikung Yoga Y baile funcional Todo esto Dirigido por Profesionales De la salud Vive una semana De desintoxicación Disfrutando La alimentación Orgánica De nuestra huerta Cultivada Con amor Y conciencia Con la intención De llevar lo mejor De la naturaleza Al plato De tu mesa La limpieza De colon Con recambio De flora intestinal Se realiza A través De hidrocolonterapias Asistidas Por profesionales También Hay una completa Rotación Por diferentes Especialidades Medicina china Medicina integrativa Diagnóstico médico Odontología Neurofocal Ecografías De cuello A genitales Y más Te esperamos En nuestras instalaciones Para vivir La mejor semana De tu vida Limpieza De colon Con recambio De flora intestinal En manizales Te esperamos Conexión Sintiendo Mi corazón Mientras poco a poco Cae el sol Un poco de anhelo Por amor Meditación Alegría Belleza Y amor Una indescriptible Sensación Lo único Que importa Es tu intención Tranquilo Con el viento Y las olas Del mar El amanecer Aparecerá Y yo sigo Pedido En tu mirada Bueno En este momento Tenemos unas preguntas Ya para terminar El espectacular Programa de hoy Entonces el doctor Nos va a contar Algo muy especial Que le están preguntando Bueno Otra de las preguntas Es cuando Se ha hecho actividad física De manera muy regular Pero se abandona Y con el tiempo Se retoma Hay que tener en cuenta Consideraciones especiales La respuesta es Sí Porque muchas personas Incrementaron peso corporal Digamos El deportista Tiene un ritmo metabólico Por así decirlo Un poco diferente Porque hay necesidades Energéticas Un poco mayores Pero Al dejar la actividad física Se siguen muchas veces Consumiendo La misma cantidad De alimentos Y las mismas calorías Muchos problemas Son asociados Al sobrepeso O otras condiciones De sedentarismo Yo no puedo O sea Porque es que Ahí viene un problema Si yo fui ciclista Probablemente Dentro de 10 años Si abandoné la bicicleta Vuelvo y retomo La bicicleta Me voy a acordar Tengo la técnica Del ciclismo De montar Grabada Entonces salgo Dos o tres veces En la ciclovía Y me siento muy bien Entonces me voy para Chinchiná Pues para hablar Aquí los que estamos Cerca de Manizales Y resulta que De Chinchiná Manizales Hay un ascenso importante Y muchos casos Hemos visto De personas que Terminan infartadas Entonces No es adecuado O sea Siempre hay Que hacer una progresión En la actividad física Como lo habíamos Mencionado previamente O sea No solamente La adherencia Sino Tener en cuenta Todas estas condiciones Y lo otro Es que A veces Se combina La actividad física Con el licor Y con Algunas otras condiciones Que no son Parte de un estilo De vida saludable Y que Definitivamente Si yo voy a hacer Actividad física La debo hacer bien Y debo abolir Todas estas otras Opciones Que se han generado Bueno Esperamos que Este programa De gran utilidad Para ustedes Entonces Reconocer Que el ejercicio Es un medicamento Más Requiere una prescripción Requiere un acompañamiento Requiere una orientación En parques de la salud Cuentan entonces Con la consulta De deportología Con todo el acompañamiento De riesgo cardiovascular Consulta también De fisiatría Entonces estamos dispuestos Para atenderlos Y orientarlos Y realmente Que no sea No busquen excusas Para no hacerlo Busquen excusas Realmente Para cambiar De estilos de vida Y para adoptar En sus hábitos El realmente Tener una actividad Deportiva regular Muchas gracias Muchas gracias Gracias Conexión Sintiendo mi corazón Mientras poco a poco Cae el sol Un poco de anhelo Por amor Meditación Alegría, belleza y amor Una indescriptible sensación Lo único que importa Es tu intención Tranquilo Con el viento Y las olas del mar El amanecerá Aparecerá Y yo sigo perdido En tu mirada Y yo sigo perdido Y yo sigo perdido Y yo sigo perdido